Ya comenzó la grabación. Gabriel, te doy el espacio para que presentes. Bueno, buenas noches. Vamos a cerrar este curso magnífico de Dirección General con un invitado especial. Un invitado que ya es conocido por nosotros, pero en esta oportunidad vamos a abordar uno de los temas más complejos que puede abordar un ejecutivo. Acá se queman todos los papeles. Esto no se puede enseñar, esto hay que vivirlo. Y Cris lo que nos va a empezar a comentar es su agenda. Y cuando hablamos de agenda, acá no vamos a hablar solamente de la agenda del día a día, sobre el cual ya cada uno de los participantes de Dirección General tiene un buen background. Vamos a ver enfoques como agendas que tienen que ver con 90 días, que significa tomar una nueva posición. Agendas de transiciones, que significan salir de una compañía, entrar a otra compañía, tomar un puesto y otro puesto, ir de un país al otro. Así que sin más, agradeciendo una vez más la presencia de Cristóbal Thompson desde México, vamos a comenzar con la experiencia. Gracias Gabriel. Si querés pasala, Gabriel, pasá a estas. Aquí, si querés la siguiente, Gabriel. Esto más que pregunta, les comento, si querés la siguiente, para arrancar. Claramente, como decía Gabriel, hoy estamos en una época diferente. Ya el pensar que uno va a estar toda la vida en una compañía es bastante complicado. Probablemente menos del 10% de la gente esté en una compañía. No me lleven con el jefe, cambiamos de posición y no nos gusta la cultura organizacional de una organización. Se venden las compañías, se fusionan. Por muchos motivos, el promedio de la gente hoy en día, a nivel mundial, se calcula que entre 12 y 15 veces, o cambia de trabajo o cambia de posición en una organización. Esto implica que uno tiene que estar listo para los cambios, listo para la evolución, y sobre todo, tener una primera agenda de los primeros 100 días. Como decía Gabriel, esto es continuo. Pero los primeros 100 días son el primer paso para tener éxito, o en una nueva posición, o en una nueva compañía. Hace poco estaba viendo LinkedIn, que mencionaba un experto en recursos humanos, que en los últimos meses ha visto una cantidad de ejecutivos de alto nivel, que en 4 o 5 meses están tronando, se están yendo de compañías. Y esto parece como los entrenadores de fútbol. Ya ni siquiera el primer año de aprendizaje es suficiente, y están pidiendo resultados mucho más acelerados, sobre todo si uno cambia de posición, o lo contrata a una compañía, están esperando que uno venga, y haga un mejor trabajo que el anterior, y quieren resultados rápidos. Y por eso los 100 días es fundamental. ¿La que sigue, Gabriel? Sí, me sumo un minutito para mostrar eso. No te van a esperar, no te van a esperar. Y no quiero hacer ejemplos de Argentina, pero voy a poner lo siguiente. Biden, ya tiene que tener su agenda de 90 días, no lo van a esperar un segundo. Él ya tiene que setear los 90 días, ya tiene, al día siguiente, tiene que empezar a trabajar y no puede parar un minuto. Y eso es la... Digo un presidente de un país, se imaginan qué cómodo va a ser su posición cuando tome, al otro día. Ahora es un presidente que, digamos, todavía no está en su cargo. Cuando estás en su cargo, al día siguiente, te pasa a vos lo que pasa en los Estados Unidos. No sé, Cris, si esto es lo que pasa, ¿no? Cuando uno, hasta que no estás sentado es una cosa, cuando te sentaste, agarraste, ¿sí o no? Es así, mencionaste a Biden. Biden tiene 78 años. Él tiene tan claro su edad que dice, lo que yo no haga en el primer año, ni siquiera sé si voy a vivir. Entonces, claramente él sabe que tiene... Lo cual es bueno, él tiene que acelerar su programa por edad. Simplemente por eso. Pero hay muchísimos factores. Eso ya lo sabemos y ya tiene una agenda de 100 días. Y sabemos desde México, porque México tiene un tratado de libre comercio, exactamente cuáles son los temas que le importan discutir con México. O sea, esto es clarísimo. Y uno tiene que... Y si uno no está en la agenda, uno tiene un problema en ese caso. Entonces, no solo tiene la agenda él. Uno tiene que estar seguro que uno está en la agenda de la persona nueva. Si no, uno tiene problemas. Ok. Y me voy a esto. Voy a otra agenda de transición. Una líder indiscutida en Europa. Merkel, ¿te imaginás? Ella va a dejar de haber manejado Europa, no sé, 20 años. ¿Cómo será su transición, no? Para dar otro ejemplo. La que sigue, Gabriel. Solo para que sepan en mi caso, y creo que Gabriel está por ahí, somos personas que hemos cambiado de posición de compañía. Yo he tenido 16 cambios en mi vida, aunque he estado 29 años, casi 30 años, en cuatro compañías. Así que sí he tenido una buena carrera en cuatro compañías, pero he tenido etapas de transición también, lo cual me han enseñado un poquito a cómo manejar personas diferentes. Yo he tenido jefe de 10 nacionalidades. Trabajaba en dos países. Entonces, uno tiene que estar aprendiendo. Y la que sigue, Gabriel. La que sigue, por favor. Y vamos a empezar a hablar de los pasos. Y aquí estamos hablando de alta dirección. Y lo primero, el primer tema es cuando yo estoy cambiando de trabajo, posiciones, promoverme y reinventarme. Si yo voy a una nueva compañía, lo primero que tengo que hacer es lo más rápido posible dejar mi pasado. Si yo llevo ocho años en un lugar y me cambio a otro lugar, es probable que yo llegue con el chip en mi cabeza de la cultura organizacional de la cual vengo, donde seguramente si me contrataron a otro lugar es porque di buenos resultados donde estaba antes. Pero claramente lo primero que tengo que hacer es lo más rápido posible es desengancharme de lo que hacía antes y no volver y decir es que en la otra compañía hacíamos, ya estoy en un nuevo lugar, tengo que aprender la cultura del lugar, tengo que entender los temas. Mentalmente estoy en un nuevo rol, mentalmente estoy en una organización nueva o en una posición completamente diferente. En todo caso soy nuevo y tengo que aprender y entender cuáles son mis vulnerabilidades. ¿Qué es lo que no sé? Voy a un lugar nuevo y por más que me hayan contratado, nadie me conoce. ¿Qué es lo que tengo que aprender para reducir lo más rápido posible mi vulnerabilidad que es lo que no conozco en la organización? ¿La que sigue, Gabriel? Mirá, dos cositas. Hoy justamente hay una persona que yo respeto mucho, que es Isela Constantini, y ella salió de General Motro para Lolíneas. ¿Te imaginás el cambio que es eso? Brutal. Brutal, además son otros sectores. Y otro tipo, pero más que el sector, lo que impacta es lo que significa pasar de una organización de naturaleza multinacional a una organización del Estado argentino o de cualquier Estado, en este caso del Estado argentino. Una empresa que tiene unas complejidades distintas porque tiene un carácter público. Entonces, de esto estamos hablando. Esto es realmente un tema complejo. Y después yo voy a contar una anécdota, si hay tiempo, que vos me dijiste que cuente, que era cuando yo salí de Sherin Plough para Alcon. Esta primera etapa claramente son los primeros 15 o 20 días donde uno tiene que rápidamente desengancharse y empezar a ver cuáles son las cosas que no sé que voy a tener que aprender y entender mi nuevo rol. Que a veces es parcialmente diferente, pero cuando uno a otra compañía los roles son claramente muy diferentes, como dice Gabriel. Si además me voy de una compañía privada, pública, donde hay sindicatos, hay otro tipo de problemáticas y hay que entenderla. La siguiente, por favor. Yo le voy a poner esta perspectiva para los chicos. Cambiar como empleado no es sencillo, porque uno siente el cambio. Ahora te imaginas si el cambio lo haces arriba. Tremendo. Uno cree que tiene el poder. Te lo prestaron un ratito. 90 días para hacer con la metáfora. ¿Qué te parece, Cris? Bien. El segundo punto, y creo que importante, y que tiene que ver con lo que dijimos de la persona que evoluciona más rápido y aprende. Es cómo, qué cosas tengo que aprender en mi nuevo rol o en mi nueva compañía. Definir la agenda de lo que tengo que aprender. ¿Cuáles son los resultados de la compañía que vienen? Porque al final a mí me van a traer para mejorar lo que ya está. ¿Cuáles son los procesos rápidamente? Y uno ha aprendido cuando cambia de compañía. Los procesos, no sé en el sector público o en el trabajado, pero en el sector privado, cambiar de empresa. Los procesos son complejos y hay que entenderlos porque al final las personas que no siguen los procesos normalmente se van rápido. Entonces es un tema que hay que aprender administrativo. Y bombas por explotar. Voy a un nuevo lugar. ¿Quién estaba antes que yo? ¿Por qué me traen? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que puede explotar? Muchas veces cuando uno llega a una nueva posición, a uno le dicen muchas cosas, pero a otras cosas uno tiene que tener la velocidad de aprender qué es lo que no me están diciendo que puede pasar. Y a veces uno está en la misma organización, en otra posición no es tan complicado. Pero voy a otra empresa, ¿qué pasó con mi antecesor? ¿Qué huecos hay? ¿Qué va a salir retemprano y qué no va a salir? En la medida que lo identifique y primero que lo informe, me va a dar más tiempo. Si yo no veo esos problemas y los problemas surgen, a los tres meses yo voy a ser responsable de eso, aunque yo no lo haya creado. Porque una vez que uno esté, el primer día que uno está, a partir de ahí uno es responsable de todo lo que sabía y lo que no sabía. Y para mí el tema más importante, y lo vamos a hablar al final, la cultura organizacional. Claramente la cultura organizacional es la que define si uno se adapta o no se adapta a una organización. ¿Sí, Gabriel? No, para meter salsa en esto, yo recién recibido, era jefe de costos en Yerimplau, como yo digo, de New Jersey, y me voy a colgar de Palmolive de Nueva York, ¿no? O sea, bien cerquita. Pero me acuerdo que me dijeron, tenés que venir a las 5 de la tarde. ¿Cómo voy a entrar un viernes? Tenés que venir a las 5 de la tarde un viernes. Y cuando llego, me dicen, ¿por qué? Porque tenemos la reunión de GRID. Yo no sabía ni lo que era la reunión de GRID. Después me enteré que era parrilla y dije, me metieron a la parrilla. Y en la reunión de GRID, yo me acuerdo que ustedes hablaban, vos que hablabas en inglés más o menos, a veces alguna en castellano. Y me tiraban cosas como CDC, no sé, las agrediaturas de los jabones, cosas. No entendía nada, pero no era un problema técnico. Es este tema de que tenés que hacer el aprendizaje, porque las compañías tienen su idioma propio. Comentar eso. Claramente las agrediaturas tienen idiomas. En el sector privado tenemos la, para mí, desafortunada costumbre de hablar con siglas, que solo entiende el que está en la organización. Entonces, ahí hasta, aún hablando español, uno entra y uno nunca entiende lo que se está hablando. Y yo creo que eso es lo que implica la adaptación rápido al idioma, a las formas. Y digo cultura organizacional, porque uno después aprende y vamos a ver lo que son las creencias. Una cosa es lo que está escrito en la pared, y otra cosa es cuando uno llega a la organización y te dicen, acá, para que las cosas se muevan, hay que estar bien con Gabriel. Acá a las cinco de la tarde, un viernes hay que estar, porque si no el jefe se enoja. Y ahí es donde empieza el tema tan importante de entender creencias. Y cuando uno llega como líder, uno no solo tiene que entender el negocio, uno tiene que ser parte de la transformación organizacional y la cultura organizacional. Para un líder a futuro, entenderlo y cómo llevarlo, y cómo entender que la cultura puede ser el detonador de los resultados finales, se vuelve fundamental. La que sigue, por favor. Extraordinario lo que dijiste, extraordinario. Creo que los chicos, esto a lo mejor lo están valorando sin lugar a dudas, pero no sé si alcanzan a ver el impacto. Seguramente en la medida que ellos vayan viviendo esto, se van a recordar tus palabras, Cris. Empatar la estrategia con la situación, a saber hacer diagnósticos es fundamental. ¿Cuál es la estrategia actual? Y uno entender, esa estrategia me va a ayudar a dar los resultados. Primero entender también qué es lo que se espera de resultados cuando llega una nueva posición. ¿Qué barreras me voy a encontrar? ¿Qué recursos? Eso es importante, porque al final para llevar un plan adelante hay que tener ciertos recursos, hay que ver cuáles son las barreras. momentos del negocio. Estoy en una compañía que está abriendo, estoy en una compañía donde hay malos resultados y hay que dar la vuelta. Ahí seguramente los tiempos todavía son menores. Estoy haciendo una realineación de la organización porque estamos entrando en nuevos negocios. Estamos en una compañía exitosa que hay que mantener el crecimiento. Todo esto tiene mucho que ver también en qué tipo de organización entro. Y como les he dicho en otras reuniones, cuando uno va a entrar a una organización, toda la información que uno puede averiguar, o en las páginas de información, hablar con gente que ha estado en la organización, siempre va a ayudar. Oye, voy a entrar a esta compañía, llevas tanto tiempo, ¿qué me puedes decir de la organización? ¿Qué me puede decir la gente que salió? ¿Cuáles son los problemas? Creo que eso también es un tema fundamental. La que sigue, por favor, Gabriel. Asegurar éxitos tempranos, creo que es clave, como ocurre en el deporte, a uno le dan más de tres o cuatro partidos, uno pierde cuatro partidos y afuera, el negocio cada vez se está volviendo más cortoplacista. ¿Dónde pongo mi foco? Hay un mundo de temas. ¿Cuál es el tema fundamental? ¿Cuáles son los éxitos que importan? ¿A quién le reporto yo? ¿Cuáles son los temas que le importan a quién reporto? Porque al final la evaluación no me lo va a hacer toda la organización, sino a quién reporto. ¿Reporto a una persona? ¿Reporto a un consejo? Si uno está en una posición de dirección, probablemente muchas veces uno reporte a alguien que ni siquiera está en el país. ¿Cuáles son las expectativas que tiene esta persona? Y a veces pasa que uno llega a una posición nueva y además al jefe corporativo también lo cambiaron, entonces el que lo puso en una posición de media pasado, se fue y me tocó otro. Entonces ahora estoy en una nueva posición con un jefe nuevo. ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo voy ganando credibilidad en la medida que entienda qué es importante para la organización y para el jefe, para poder alinear y empezar a liderar el cambio? Si uno viene a una posición de dirección, se espera que uno empiece a liderar y aunque lleva tiempo el cambio, se espera que en los primeros meses o en velocidad de acción o en ciertas decisiones de corto plazo, uno empieza a mostrar que uno es el líder, uno viene a tomar decisiones y uno viene realmente a hacer modificaciones en la organización para alcanzar un nuevo nivel, para dar la vuelta, para que un negocio nuevo sea exitoso o para sostener e incrementar el crecimiento que ya tiene. La que sigue, por favor, Gabriel. Sí, Cris, es que la organización te da el cargo, pero el liderazgo te lo tenés que ganar vos. Así es. Quiero poner esto en contexto. Vos entrás a una organización donde tal vez el puesto que tenés vos, hay muchos adentro que querían ese puesto. Por supuesto. Hay muchos que te van a reportar a vos que querían ese puesto. Así es. Las organizaciones no son perfectas. Tienen una sumatoria de egos que es tremendo. Quiero poner esto, porque a lo mejor esto no lo lees en un libro, pero si querés podés comentar brevemente algo. A mí me pasó muchas veces, estimo que a vos también. Dijiste importante. Adelante, Gabriel. Negociales. Hablaste de egos, nada más como creencias. Cuando uno llega, yo he cambiado mucho, pero cuando uno llega desde Argentina, no tenemos necesariamente la mejor imagen. Porque todo el mundo entiende que por naturaleza el ego más alto del mundo lo tienen los argentinos. Entonces uno de entrada tiene que justamente cambiar su estilo y mostrar que uno no tiene eso porque ya hay una creencia natural y hay cierta gente que pone barreras cuando uno emigra de Argentina. Entonces eso es algo que vamos a hablar sobre creencias y cómo cambiar eso. Hay una creencia clara sobre estilos de los argentinos. Negociar el éxito, clarificar expectativas mutas con el jefe, qué es importante, qué número quieres que logre, qué cambio cultural, etc. lo que le interese al jefe o al consejo. Tiempos, es muy importante. No solo hay que negociar resultados, sino en qué tiempos. Y estar seguro, porque muchas veces uno dice esto me va a llevar un año y la compañía quiere seis meses. Entonces uno tiene que realmente sentarse a negociar cómo voy a hacer yo para eso y tener claramente qué cosas tienen que cambiar para lograrse el éxito. Y los éxitos, como dije, tempranos y de corto plazo ayudan a ir ganando credibilidad cuando uno está en una nueva posición, una nueva empresa. Y obviamente empezar a trabajar en las relaciones. Como decía Gabriel, uno llega a una organización nueva, elegido, nadie lo conoce a uno o por ahí uno viene del mercado y hay referencias y las referencias pueden ser de todo tipo, muy buenas, esto es una buena gente, este amigo no ha dejado persona en pie cuando ha llegado, ha limpiado con todos. Entonces uno tiene que trabajar con esas leyendas urbanas y esas creencias que están en el mercado. La que sigue, por favor, Gabriel. Lograr alineación, esto es obviamente en los 100 días, esto uno ya tiene que tener claro al final de los 100 días un poco cuál es la estrategia que voy a seguir, cuál es la estructura, porque la estrategia más la estructura, los sistemas que me van a ayudar en la organización, las habilidades y la cultura. Y cultura vamos a hablar ahora porque creo que todo lo demás relativamente se puede lograr en los primeros 100 días, una primera aproximación, la cultura organizacional, lo único que puede hacer uno en 100 días es identificar cuál es la cultura que existe y qué barreras de esa cultura me pueden estar limitando los objetivos y cómo voy a trabajar en esa transformación cultural que en mi opinión es el tema más complejo y el más importante que me da un libro hoy es cómo cambio esa cultura organizacional o la evolución de la cultura a las nuevas necesidades. La que sigue, por favor. Sin lugar a dudas, Cris, la cultura es algo tremendo, tremendo. Es un punto que me parece central que nunca debemos dejar de pasar por alto y sobre todo cuando hablamos en términos de estrategia, ¿no? Y después un tema importante en los primeros meses es la construcción del equipo. Otro tema muy importante es evaluar al equipo. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Encontrar los talentos, tratar de identificar tempranamente aquellas personas que van a poder despuntar en la organización y que van a poder ayudar a lograr resultados. Evaluación de las competencias, ¿qué competencias se van a requerir en la organización para los nuevos objetivos que se plantean? Disposición al cambio. A veces uno encuentra gente excepcional en una nueva posición, pero como dice Gabriel, una persona que ahora va a trabajar para mí resulta que aplicó para la posición, no se la dieron y me trajeron a mí. Pero avance a persona que tiene toda la capacidad del mundo, no tenga una disposición al cambio muy importante con la persona nueva que llega y entonces eso hay que entenderlo rápidamente porque si no empiezan las piedras en el camino de las resistencias al cambio. ¿Qué nivel de energía atrae la gente? La gente viene con motivación, viene con foco, eso es importante, relacionamiento para potenciar el crecimiento. ¿Con quién me empiezo a relacionar? La que sigue, Gabriel. Y fundamental, y esto lo he aprendido también, crear coaliciones. La capacidad de identificar qué personas, quiénes son los influenciadores que a veces no necesariamente son los líderes, a veces hay gente en el medio de la estructura que trae 30 años de antigüedad y parece que no, pero es el que genera la cultura organizacional que dice qué se decide primero, qué trámite va primero, qué pasa, qué no pasa, quien genera las creencias en la organización porque hay gente que lleva mucho tiempo y dice esta persona nueva que llega he escuchado pésimas noticias referente a cómo trata la gente y ya todo el mundo uno lo tiene en contra simplemente porque hay alguien de mucho peso en la organización y hay que buscar esos jugadores clave. Cómo empiezo a acercar jugadores clave con mucha experiencia para que se vuelvan parte del proyecto y no se vuelvan enemigos y siempre hay apoyadores que rápidamente uno sabe que siempre hay un 20% de gente que rápidamente apoya todo, hay un 20% de oponentes claros en la organización y neutros que dicen bueno, voy a ver qué trae la persona nueva a ver si me sumo y esas son personas fáciles y a veces los oponentes y los neutros hay que quitarlos uno tiene que evaluar claramente quién está porque al final yo tengo un plan específico y que tengo que asegurar que todas las piezas estén en orden para lograr el resultado. La que sigue, por favor. Sí, te comento algo en relación a esto muchas veces pasa lo siguiente, uno dentro de una compañía yo planteaba la complejidad que era mayúscula cuando vos pasás hacia otra compañía porque si vos estás en tu compañía esto ya lo tenés, conocés parte del equipo, conocés las coaliciones, conocés cómo funciona la compañía, ya te conocen a vos y entonces si a vos te promueven seguramente habrá gente es inevitable que haya alguien que quiere tu puesto pero hay muchos que te van a ayudar ya tenés esto armado ahora cuando vos vas de afuera digo mi experiencia no sé la tuya normalmente cuando traen a alguien desde afuera de la organización es precisamente porque la organización primero no está dando buenos resultados porque si los resultados son buenos nadie toma la posición si los resultados son muy buenos generalmente promueven a alguien de adentro cuando generalmente se genera una oportunidad viene alguien de afuera es porque hay que cambiar y porque no se va bien con lo cual la necesidad de brindar resultados rápido es terrible es como yo digo lo siguiente si el equipo va ganando y se va el técnico queda el técnico suplente porque al equipo no lo cambiás ahora si vos agarrás al equipo venís con cinco partidos perdidos estás en el promedio del descenso y vos te sentás ahí si el domingo tenés un domingo al segundo domingo no ganaste ya piden tu cabeza no sé si lo compartís hoy los resultados los resultados y cada vez más compañías americanas los resultados son trimestrales porque cotizan en bolsa los europeos tienen un poco más de paciencia también es importante entender en qué tipo de organización voy organizaciones de Estados Unidos los resultados son más cortos plazos europeos más largos plazos pero no es lo mismo yo trabajé en una compañía francesa me cambié a otra francesa son completamente diferentes ni hablar si voy a una compañía europea una compañía norteamericana además de la cultura innata de la gente hay culturas corporativas y uno también tiene que entrar y eso empieza al principio lo que yo busco en una cultura es lo que trae la empresa o nada más me están ofreciendo una super posición con todos los beneficios machéa hay hay paridad entre lo que yo busco y ofrece la empresa eso uno lo puede averiguar hoy hay formas de hablarlo muchas veces mucha gente fracasa porque no tiene la capacidad de adaptarse a una cultura organizacional es que esta cultura no va conmigo bueno eso hay que saberlo antes de entrar para evitarse el dolor de cabeza y tener que a los seis meses estar buscando otra si quieres la siguiente Gabriel ahora hablemos un poquitito de cultura organizacional la siguiente hay algo que decía Peter Drucker que es fabuloso la cultura se come la estrategia del desayuno no importa la estrategia si la cultura no es la adecuada la estrategia nunca va a funcionar por eso decimos si la estrategia es fundamental pero si no tenemos la cultura adecuada es fundamental ahora por ejemplo con el tema de COVID estamos viendo las compañías tienen una cultura digital ya vieron los problemas que tuve yo para entrar en Google si uno no se realmente se pone la pila uno sale de este de este cambio porque vamos a entrar a una nueva realidad post-COVID que será en seis meses un año claramente el mundo va a cambiar y claramente vamos a tener que tener nueva adaptación a distintas herramientas a formas diferentes si nos adaptamos bien si no vamos a tener problema y todo esto interviene y mucho tiene que ver la cultura otra vez con las creencias le cuento un ejemplo el año pasado en la asociación yo quise llevar las reuniones de consejo una en persona y una virtual y después de dos meses me dijo todo el mundo Cris las reuniones no funcionan porque se pierde la agenda porque no nos vemos hoy llevamos diez meses con reuniones virtuales y no se ha perdido nada eso era una creencia que existía sobre todo en el sector farmacéutico es muy conservador y la realidad es que no hemos perdido nada es más hemos ganado más eficiencia en cómo he llevado las reuniones eso tiene que ver con cultura la que sigue por favor y la que sigue por favor para ir directamente a la definición ¿qué quiere decir cultura? son las creencias los hábitos los valores y las actitudes que tienen los miembros de una empresa eso es lo que genera la cultura la que sigue por favor y ahora algo que yo yo tuve la suerte cuando estaba en Shedding Plow me incorporaron un grupo para prepararme en lo que llamaban cultura responsabilidad que es un proceso que llevan dos consultores en Estados Unidos que han escrito varios libros la que sigue por favor Gabriel para que fui a agarrar algo ahora después te lo voy a mostrar esto está basado en una analogía con la famosa historia de la película del mago de Oz el mago de Oz me fijé el otro día la película se estrenó en el año 39 así que en 20 años va a cumplirse en años y la historia es de cómo este personaje de la película es una actriz famosa Judy Garland conoce a tres personajes con un montón de creencias que les impedía avanzar y cómo a través de las experiencias y el cambio de creencias logra el objetivo que es llegar a la ciudad esmeralda esto es nada más una analogía la que sigue por favor y básicamente habla de cómo es la cultura organizacional y esto lo uso cuando llego mis 100 días en una organización siempre traigo esta presentación de lo que yo espero y hablo de la cultura y lo que llaman la línea la línea de pensamiento la cultura arriba de la línea que es la que genera resultados y abajo de la línea claramente una persona que consigue resultados está normalmente 80% arriba de la línea ¿qué quiere decir? primero cuando veo primero es identificar problemas capacidad de identificarlos ver los problemas segundo adueñarme porque uno ve en las organizaciones que todo el mundo ve problemas pero que se haga cargo del otro aquel uno tiene que entender y decir cuál es mi rol cuál es mi función para adueñarme en lo que me toca a mí el problema y si uno claramente es el líder uno se tiene que adueñar de todos los temas después encontrar las soluciones cuáles son las potenciales soluciones y hazlo es implementarlo eso es la gente que está arriba de la línea y el concepto que yo le doy a mi equipo siempre es háganse siempre la pregunta para cada tema que vamos a tocar qué más puede hacer cada uno qué más puedo hacer no como explico el problema sino qué más puedo hacer yo en punto había una acción adicional que podía tomar siempre había un correo que me faltó mandar había alguien con quien hablar el que está pensando positivamente siempre está pensando qué más puedo aportar y por otro lado y esto hay que identificarlo y esto cuando llego a la organización los comentarios abajo de la línea espero y veo viene una persona nueva como no sé quién es yo no me muevo a ver qué me pide y trato de pasar desapercibido entonces en lugar de actuar estoy esperando tengo confusión no sé qué hacer y me quedo paralizado busco a quién echar la culpa no el problema de él siempre siempre es muy fácil en las reuniones cuando uno llega a la organización y conoce a la gente y habla y uno empieza a hablar con la gente uno rápidamente ve quiénes son los que están buscando excusas y acá hay una serie de explicaciones creer yo no fui yo le mandé el correo no me respondió como yo siempre digo a la gente hay una diferencia entre cumplir y comprometerse siempre cuando hay una organización de cumplir yo le mandé el correo a Gabriel pero qué más yo le mandé el correo ya me cubrí la espalda no no lo llamaste oye Gabriel no sé si viste mi correo hay una respuesta al tema eso cumplir a mí no me sirve yo siempre digo quiero gente que se comprometa que llegue al final hice la jugada pero el otro no metió el gol no 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 aquí hay que comprometerse entonces esto es muy fácil y uno lo ve en cualquier organización uno lo ve hasta en la familia siempre está el hijo explicando los temas digo a ver qué es lo que vas a hacer diferente no me des la explicación y yo siempre le digo a mi equipo yo ya conozco los problemas cuál es la solución cuál es la propuesta qué vas a hacer tú qué te toca a ti cuál es mi responsabilidad y yo digo si esta es mía yo tengo que hacerlo esta lámina es muy buena y uno la puede practicar uno lo ve en todos los órdenes de la vida cuando uno ve los gobiernos uno se da cuenta por qué no avanzamos en Latinoamérica porque el 90% de los gobiernos se pasan los 4 o los 6 años como en México diciendo es que el gobierno anterior bueno pero para eso te votamos ¿no? qué vas a hacer cómo vas a resolverlo y yo veo los gobiernos y en particular sigo dos gobiernos o dos países Argentina y México pero podría hablar de cualquier otro gobierno podría hablar de Trump en Estados Unidos se pasó 4 años diciendo todo lo que estaba mal y cuando tuvo que arreglar la pandemia no hizo nada ya se fue entonces no cuando uno llega a la posición nueva a explicar el problema no ya sé el problema me traen para encontrar soluciones esto les permite con este cuadro continuamente ver en todos lados quién está arriba y abajo de la línea todos vamos a tener un momento donde vamos a tener un mal día y estar abajo de la línea siempre habrá alguien un día con hechiculpas lo que hay que hacer es el 80% del tiempo estar arriba de la línea si hay gente que siempre está bajo la línea o se corrige o se va de la organización porque no van a aportar es como un lastre que tira para abajo el barco los de arriba los suben la que sigue por favor hay una pirámide que es fundamental que son primero las experiencias generan creencias las creencias generan acciones y resultados uno siempre primero dice cuáles son los resultados que me van a medir y tradicionalmente yo lo hacía siempre qué acciones tengo que hacer para cambiar resultados y uno entraba en el segundo nivel y se olvidaba que para hacer eso antes que eso hay que identificar cuáles son las creencias de la organización mira esta organización solo se mueven las cosas si Cristóbal dice para dónde ir si no aquí no se mueve nada y todo el mundo se queda paralizado y eso es por la experiencia porque cada vez que uno habla Cristóbal te te para en seco no te deja opinar entonces se genera la creencia yo voy a otras compañías yo he tomado mucho yo he hecho muchos cambios en las organizaciones y todo el mundo dice Cristóbal le hice en escoba nueva porque llega y barre con todo entonces de entrada hay gente puede decir me sumo o se aterran todos entonces uno tiene que llegar y decir a ver aquel que produce resultados le va a ir bien yo quiero yo quiero eso yo creo un tema muy importante en mi creencia que es compartir experiencia yo creo que los equipos son fundamentales y yo creo que en el compartir experiencia se aceleran los resultados entonces tengo que hacer experiencia con la gente para que vea que es mi estilo y he llegado a organizaciones donde yo decía ¿por qué no pasa esto? no, no, porque si el gerente de ventas no levanta la ceja aquí no se mueve nada entonces uno tiene que empezar a cambiar cuáles son las nuevas experiencias juntar a la gente y decir a partir de ahora todas las ideas son bienvenidas y vamos a tener un espacio donde se van a escuchar ideas y vamos a tomar las mejores y eso es lo que hay que empezar a hacer empezar a cambiar las experiencias entonces la gente va a decir mi nueva creencia a cambiar a una nueva creencia ahora sí se pueden aportar ideas acá porque te va bien porque la anterior administración el que aportaba o levantaba la mano lo echaban a patadas entonces uno tiene que trabajar mucho desde la pirámide es decir ¿cuáles son las creencias en la organización? y ¿cómo cambio esa creencia con las experiencias? la creencia cuando llega a México viene de Argentina alguien de Argentina seguramente se cree el dueño de la verdad seguramente cree que es el Maradona o Messi que nada más él sabe esa es la creencia que había tuve que llegar y decir a ver yo vengo a aprender yo vengo acá a entender di la vuelta al país conocí el país yo vengo primero a aprender porque sí venía de la misma organización como dice Gabriel yo no cambié de compañía pero sí de país conocía los productos entonces uno en el tiempo dicen después me dijeron no pareces argentino porque te vemos con mucha humildad le dije no lo que pasa es que hay una creencia generalizada que no es correcta yo soy así y a partir de ahí uno empieza a cambiar la creencia la gente se abre empieza a aportar eso termina en acciones positivas porque cuando la gente empieza a opinar empieza a dar aportar soluciones qué tipo de acciones yo quiero hacer esto el grupo yo creo por aquí yo creo por acá enriquecemos y eso aporta los resultados así que yo aprendí que más que entrar a ver qué acciones tengo que hacer para rápidamente es entender las creencias que hay y qué experiencias tengo que cambiar para impactar la creencia impactar la acción impactar el resultado así que los dos pilares de abajo son fundamentales y eso es algo que cuando uno llega a nivel de dirección son críticos la que sigue nada más es ilustrativa la que sigue Gabriel esto es una toma cuando uno ve que los alineamientos están totalmente equivocados de golpe la creencia es todo es corto plazo resultados operativos no importa cómo y eso afecta la creencia acá hay que dar resultados no importa lo que se haga no hay recursos y eso son las cosas esto es un poco la realidad que uno encuentra cuando hay una nueva organización cero alineación no, acá el problema es que no hay resultado no, acá el problema es esto acá todo el mundo explica el problema uno dice cómo empiezo a trabajar cuáles son esas creencias y cómo las empiezo a cambiar eso es una realidad hay una creencia que seguro quedan todos ustedes hoy Cristóbal no tiene la menor idea cómo trabajar en Google y tienen toda la razón si quiero cambiar eso tendré que aprender cinco o seis veces para que digan sabe usar la herramienta claramente en cada experiencia se forma una creencia esa es la absoluta realidad y con eso Gabriel creo que ya con eso termino un poquitito lo general y abierto algunas preguntas ahí estoy dejando de compartir bueno volví acá a la pantalla a ver Cris muchas gracias a ver si llegás a ver esto ¿qué dice? ¿llegás a ver? ¿qué implao? ahí está medio borroso porque tiene 35 años esto más o menos ¿qué dice? ahí no leo nada Gabriel no sé qué a ver Gabriel Vázquez dice Gabriel Vázquez muy bien a ver esto es del año 86-87 yo calculá que ingresé en el 79 pero en el 87 hicimos un cambio profundo a ver si te acordás de algo de esto filosofía de compañía ¿qué es? sí fijate a ver si lees lo que dice alguno de los puntos si te innovación trabajo en equipo ¿qué más? sentido de urgencia concentración y énfasis en prioridades ¿qué más? ya comunicación abierta y fluida responsabilidad compartida descentralización delegación a ver si te quedaste con alguna no, creo que leíste todas bueno, esto tiene 35 años todo vigente esta es una cultura de resultados y eso se educa ¿no? o sea, uno adapta a toda la gente a esa a esa forma de pensar y por eso llegué a una compañía donde cierto tipo de personalidad podía funcionar bien en tu caso el mío pero hay gente que necesita planeación necesita no ver esta posición de certidumbre necesita pensar las cosas con sentido de urgencia vas a fracasar ¿no? entonces uno tiene que entender eso para decir yo puedo con esa cultura si no, mejor ni voy porque la cultura organización no va a cambiar uno entra a la organización ahora después uno puede ir evolucionando a nuevas culturas claramente vamos a hacer dos preguntitas muy cortas dos preguntitas muy cortas a ver si alguien está por el chat ver o fijate y si no por lo menos para que puedan hacer una o dos preguntitas y no demorar mucho dale ¿alguien quiere preguntar algo? levante la mano o nos dice por el chat pero ¿puede ser? sí sí ¿qué tal? buenas noches Cristóbal gracias por estar con nosotros una vez más siempre es un placer escucharte desde SEO Network nuestro equipo te queríamos preguntar ¿cuál crees que fue digamos tu capacidad o tu atributo como persona para poder afrontar todos los distintos desafíos y facetas por las que atravesaste en tu carrera profesional hola Agustina mira hoy estaba hablando con el ex presidente Colgate Palmolive que me está ayudando con una nota que Gabriel conoce muy bien don Jairo don Jairo y me dijo algo me ha hablado usted me dice usted es resiliente porque usted se ha caído muchas veces ha tenido capacidad de levantarse y siempre digo yo tengo un buen colchón porque no me termino de romper levanto yo creo que hay hay situaciones de adaptación hay a veces éxitos a veces no se dan claro después de trabajar en tantos lugares uno ya más o menos ha vivido no todo pero uno ya conoce todos los sabores y colores lo que sí hago estos 100 días que no los hacía creo que lo comenté la última vez y mi gran fracaso en Teba es yo llevo mi manual los 100 días sigo ese manual el tema de cultura organizacional lo agregué a partir de sharing porque empecé a leer todos estos libros por ahí después les mando los libros de hecho había una lámina que no me pusieron con los libros para mí la cultura organizacional es el tema claramente más importante y más complejo entonces uno tiene que rápidamente identificar lo que cosas quiero modificar y trabajarlo otra vez en las experiencias a partir de las experiencias ustedes me conocen y se forman experiencias me gustó o no me gustó cada interacción es una experiencia si yo voy a un banco y hago un trámite y dice el banco que mejor servicio da y me tienen tres horas y no me atienden digo este banco no es lo que dicen ahora si voy y de entrada me dicen señor Cristóbal pasa la venta wow que buena experiencia mi creencia le voy a decir a todo el mundo este banco si cumple así que las experiencias se dan en función a la relación yo diría que es eso pero creo que creo que levantarme de algunas situaciones me ha ayudado me ha ayudado mucho un poco porrigero pero a veces también uno necesita el salario acá hay muchos motivadores el motivador económico hay que dar de comer a los hijos entonces uno dice bueno aquí no se puede poner uno como digo en la línea de abajo que mala onda me corrieron yo era el mejor no sé qué pasó aquí y uno siempre en el fracaso siempre encuentra todos los culpables y uno dice bueno y yo que pudo haber hecho yo diferente porque es muy fácil decir el árbitro a ver y qué pude haber hecho yo porque fallé los 10 goles siempre siempre en el fútbol siempre el árbitro es el culpable de todo todo está bien no sé uno tiene que decir que en todo fracaso personal o profesional uno es parte de la responsabilidad y siempre vivir echando la culpa al otro no va ¿qué hice yo? no el profesor me reprobó bueno me faltó estudiar algo más a mí yo creo que esa pregunta siempre ¿qué más puedo haber hecho? y ese aprendizaje me sirve para la siguiente experiencia hagamos una más si hay alguien que quiera hacer alguna más no llego a ver la totalidad de los estudiantes si alguien quiere preguntar algo se habilita el micrófono si no lo escribe por el chat como decían yo voy a mirar el chat pero no vi Agustín bueno si no queda nadie no hay problema pero no queremos dejar a nadie afuera si está con la mano y no lo vemos bueno no había ninguno en el chat vos viste a alguien pero no no por ahora no sé si una pregunta si pasa que ya hablamos entonces muchas de las preguntas de las primeras preguntas que se nos vienen a la cabeza ya las pudimos conversar pero preguntarte respecto de las de las nuevas generaciones cuáles crees que son las principales características positivas y cuáles son las cosas a mejorar mira de las yo creo las nuevas generaciones vienen con creo que lo he dicho vienen con una una visión mucho más humanizada del mundo eso creo que es 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 un tema fuerte y creo que las compañías hoy entienden que si quieren atraer talento joven el tema del propósito más allá de los objetivos es un tema fundamental para atraer yo he escuchado no puedo decir bueno los chicos no se amarra ninguna organización diferente yo trabajo con chicos no voy a decir son chicos pero si trabajo con gente de 28 30 años me ha tocado estar yo no he tenido ningún ningún problema y claramente estoy arriba de los 60 años creo que si uno se compromete y si uno camina lo que dice la gente se compromete muchas veces uno dice no se comprometen porque cuando la gente lo ve a uno dice este dice A y hace B si uno es consistente y nunca va a ser uno al 100% pero si uno 90% lo que compromete lo cumple o compromete yo creo que la gente se compromete con uno eso lo he visto claramente porque todo el tiempo como coach escucho gente digo las personas dicen y hacen diferente y siempre le veo a gente me dijiste ahorita y te pasaste 3 días entonces si es ahorita en los siguientes 10 minutos o sea seamos consistentes siempre no se puede ser consistente aquí le digo a ustedes una cosa y me voy a otra reunión y digo otra la gente sabe si uno es consistente en el tiempo porque la gente habla dice ahí dijo A pero acá dijo B no se puede los políticos son así no se puede depende hay ciertas cosas que se tienen que sostener yo creo que cuando uno hace eso la gente joven se compromete así que mi experiencia ha sido buena y yo digo la parte humanizada a mí me viene bien porque yo creo en eso y gracias a eso creo que y hoy me da mucho gusto que estoy en contacto entre ellos con muchos estudiantes de Loma de Zamora porque se está conectando gente más joven a mi red y me parece maravilloso y para mí ahí no hay diferencia de edades si uno está comprometido yo creo que hay un tema de discusión de que si la generación creo que hay si no pareciera que en el mundo no nos podemos conectar yo por lo menos tengo buenas experiencias Cris corregime el inglés vos que tenés mejor inglés que castellano walk the talk caminar lo que se dice exactamente esta es la expresión walk the talk todo el tiempo y uno creo que lo ven ustedes y nos pasa que siempre videan a los políticos en campaña y dos años después dice pero nadie sigue lo que dice es increíble dice una cosa hace otra pero dice excepto Angela Merkel Angela Merkel Angela Merkel es así Angela Merkel es lo que es y por eso tiene todo el mundo la reconoce como un gran líder porque Angela Merkel es consistente va al super o sea uno ve su vida privada Angela Merkel es una política increíblemente consistente y ahí ve el resultado de todo el mundo y ella va a tener y ella va a tener su agenda de transición en septiembre deja su cargo y va a tener una agenda de transición y si bien ya hizo el proceso de asociación todo ella personalmente tiene persona exitosa usted ya tiene los resueltos todos los problemas ella hoy necesitaría de un coach o necesitaría de alguien o necesita ella hacer su propia agenda de gestión porque deja su cargo de canciller lo que significaría en Alemania el número uno del país para pasar a la vida privada pero algo va a ser de su vida ¿coincidís Cris? Sí pero te digo más la agenda que tendrá que tener quien suceda Angela Merkel para cubrir ese espacio lo primero que van a decir es no le llega ni al tobillo entonces ahí es otra oportunidad imagínate el que llegue en esa posición ¿qué va a tener que hacer en 100 días para que la gente diga por lo menos está al nivel o sea el hueco es tan grande de reemplazar que uno dice eso es otra dificultad para el que llegue no importa el que llegue no hay forma entonces uno en lugar de lo que tiene que hacer es reconocerle a ella y de a poquito ir mostrando porque a veces uno llega y dice como era muy popular voy a llegar y voy a tronar y yo he tenido casos donde yo tiendo a ser exigente pero tiendo a ser cercano a la gente me voy y llega alguien no como este tenía un buen peso voy a llegar y voy a reventar y lo único que hacen es echarse a todo el equipo en contra no compitas reconoce y ve ve cambiando cosas para ganar en tu lugar lo peor que se puede hacer es siempre tratar de pegar la anterior eso no sirve no voy a ser mejor por y otra vez cuál es mi agenda positiva no la que el otro es peor que yo qué voy a hacer yo bueno no decir que el otro es más malo que yo o sea tenemos que cambiar eso y eso pasa en compañías pasa en la política pasa en todo Cris nos quedaríamos contando hay muchas anécdotas que vos me pediste también que cuente por lo que me conoces pero no lo voy a hacer por el tiempo te agradecemos muchísimo ahora después si querés en privado yo te llamo y hablamos dos minutos pero como ver no tiene que dar el mail de cierre y estamos sobre la hora bueno creo Cris no de casualidad el sábado terminamos con las presentaciones de los chicos que hacen un elevator pitch el cierre de la carrera es un elevator pitch de tres minutos contando por qué lo tenemos que elegir como directivo viste pavada de ejercicio ¿no? es el más importante por lejos de la carrera si en tres minutos no lo podés decir algo pasa ¿no Cris? vos que tenés mucha experiencia en coaching uno tiene que imaginarse en un elevador de 20 pisos bajo con alguien y en 20 segundos yo tengo que poder decirle dos o tres cosas de mí a la persona para que el que se baja del elevador diga qué interesante persona conocí ese es el ejercicio acá lo hacemos con tres minutos porque es bastante generoso el tiempo porque lo que se puede decir en tres minutos no es mucho es muchísimo pero hay que estar muy preparado muy preparado así que el sábado es todo elevator pitch elección del CEO y bueno Cris hoy un poco damos por finalizado con vos esta parte de de dirección general para mí fue un honor me encantó tendríamos muchísimo más para comentar pero bueno no quiero que nos extendamos y te agradezco una vez más la gentileza desde México que has participado mucho en distintas facetas te hemos visto como directivo fundamentalmente en temas de marketing después te vimos como temas vinculados a la dirección también pero hoy te vimos en una faceta ya de yo lo que llamaría de lo que sería el proceso de experiencia directiva ya pensado como un verdadero coach de número uno como una persona que está para realmente mostrar su experiencia y me parece que esto es muy difícil leer en un libro uno que después de que lo vivió lo lee en un libro y lo entiende pero hay que vivirlo hay que vivirlo así que Cris muchas gracias cortamos la grabación pero yo me despido de los chicos lo despido a Cris y después ya te dejo para terminar así estamos dentro del